La vida está llena de pequeños momentos. Tus prioridades cambian. Piensas en lo mejor para ti y los tuyos. Y quieres ver el futuro claro y meridiano. Meridiano. Compañía de seguros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer llegar la retransmisión de este nuevo partido correspondiente a la división de honor plata que van a disputar el galomano meridiano Antequera y el Academia Octavio de Vigo. Un partido muy importante para ambos equipos. El conjunto antequerano porque se encuentra en una situación cómoda y porque de conseguir hoy los dos puntos daría un paso testificante para la obtención. Para estar más cerca de conseguir ese objetivo. Desde luego pues al principio de temporada sabía presagiar que podía ser muchísimo más complicado. Todo ello sin duda en función del trabajo que se está haciendo en el principio de campaña. Un rival como la Academia Octavio que este sí que nos sorprende negativamente porque un conjunto de la tradición y del balonmano que tiene el Vigués se encuentra en una zona muy peligrosa. Está en puesto de descenso en este momento con solamente cuatro puntos a seis de los antequeranos y necesita pues urgentemente conseguir no puntuar. O sea no solamente sumar un punto sino que necesita sumar de dos en dos. Y cómo no en esta retransmisión va a estar de nuevo con nosotros para los comentarios técnicos Paco Soto. El entrenador de la base, el equipo infantil, el que ya saludamos. Paco buenas tardes. Hola buenas tardes. Bueno decía que Octavio se está jugando muchísimo aquí en esta visita antequera. Sí, cada vez que pasa una jornada y no puntúan pues le urge más el puntuar. Y entonces van a venir aquí con el cuchillo entre los dientes a ver si sacan de aquí tajada. Efectivamente, ellos de la mano de Javier Fernández, el mismo técnico que ya consiguiera ganar con este mismo equipo, con el Academia Octavio en la pasada temporada en el Fernando Arguelles, en la visita al cubierto antequerano, pues hoy se debate en una situación bastante más incómoda, bastante más peligrosa. Bien es cierto que todavía estamos en la primera vuelta de competición que queda muchísima liga, que casi como quien dice, esto no ha hecho casi más que empezar porque queda toda la segunda vuelta y todavía cuatro partidas de la primera, pero es obvio que el territorio que ya, el camino que ya se ha andado y eso nosotros lo podemos contar de manera favorable porque esos 10 puntos ya no nos lo quita nadie, eso no tiene que caminar todavía y andar Octavio. Pues sí, sí, la verdad que eso nos tiene que dar una tranquilidad para que juguemos sin la urgencia de los dos puntos, pero sabiendo que son muy, muy importantes y dejando a lo que sería en este caso un rival directo, pues bastante alejado de nosotros. Bueno, pues el partido va a comenzar en brevísimos momentos, ya se encuentra junto al balón, votándolo, jugador número 6, bortamente, del equipo de Academia Octavio, se lo cede para que lo toque también de manera, como preámbulo al fin del partido, al cubano Joel Moreno, este que está prácticamente a punto de empezar ya en el pabellón, Fernando Arguelles, Academia Octavio, que se juega muchísimo con hombres ilustres, como en la portería Jorge García, o como ese número 13, que es todo un ex acreditado de Asobal como José Cerillo. Pues sí, la verdad que el peso del equipo recaerá sobre esos dos jugadores. Atrás de la portería, pues casi una garantía, y por supuesto el extremo izquierdo Cerillo. Esperemos que no tengan ninguno de los dos su día. El meridiano que viene de conseguir un valiosísimo punto en su visita al feudo del Barcelona B, tras un gran partido de los de Quino Soler, y esto que ha dado ya comienzo, ya está jugando en ataque estático el conjunto viguez a través de Borja Méndez, bota una y otra vez hacia Pablo Galloso, Pablo Galloso de nuevo con Borja, el que se cruza y iba a recibir era Juan Quintas, y el que se va directamente hacia portería introduciendo el balón con ese hueco que se había presentado, era Borja Méndez, el primer gol para Academia Octavio, Paco. Pues sí, antes de empezar el partido estaba hablando con Lorenzo Ruiz, y me ha dicho que el peligro de allá en ataque es el uno contra uno, y bien que lo han demostrado en la primera jugada. Sí, pues ahí está, ahí está el primer tanto para el conjunto visitante, jugando a través de Al Estello, este con Adrián Santamaría, con Nacho Soto, Nacho Soto de nuevo con Adrián, que va a tratar de entrar hasta adentro, pero manda el balón hacia la posición de extrema donde Francis Morales acaba de conseguir el primer tanto para el conjunto antegrano. También me ha dicho que la defensa de ellos no es lo que más les caracteriza, así que a ver si somos capaces de aprovecharnos y estar un poquito nosotros finos en defensa, como estamos últimamente, permitiendo pocos goles. Bueno, pues ahí está de nuevo, en ataque, el jugador número 6, Borja Méndez, Borja Méndez con Galloso, de nuevo el primero de ellos es el que trata de combinar, en ataque 5-1 ahora mismo Academia Octavio, de nuevo balón para Borja Méndez, este con Cerillo, Cerillo que cambia diametralmente sobre la otra zona de la cancha, ahora parece que es un poquito más presionante la defensa antegrana, y balón que es cortado porque se ha equivocado en el pase el jugador de Academia Octavio, balón largo hacia el extremo, hacia la posición, bueno, estaba corriendo en posición. Un saludo, excelente contraataque de May, excelente contraataque. El extremo de Francio Morales, el que había recibido tras un balón perfectamente cortado desde nuestra línea de 7 metros, y ahí ha estado el segundo gol para el extremo antegrana, el que hace subir al marcador, 2-1 para el meridiano Balomano Antequera, a punto de cumplirse el minuto 2 de encuentro, y hoy pues algo de menos público que en ocasiones anteriores, Paco. Pues sí, la verdad que, buena parada, buena parada. Vaya, pita 7 metros porque cree el árbitro que ha utilizado el área, la ha invadido y entonces pues el reglamento dice que el lanzamiento es de 7 metros. Bueno, pues hacia esa posición de lanzamiento se encamina José Ferillo, que va a tratar de inaugurar su casillero. Balón al palo, balón al palo de Ferillo, balón que ha recuperado para el meridiano Balomano Antequera, balón para May, May cuando con Alastello, este con Francis Morales, de nuevo a Alastello, Alastello con Arlán Santavaría, que es el que conduce el ataque del conjunto que entra en Aquino Soler, Nacho Soto, Nacho ha estado tocado después del partido de hace dos semanas en casa, ante Palma del Río, no había jugado a Barcelona, pero hoy sí es de salida. Sí, tiene que arriesgar, pues esto que, el que sería, el que podría hacer su sustituto, que es Alberto Castro, que lo hace en defensa sobre todo, también está tocado. Y entonces, y entonces pues, entre los dos se tienen que repartir la responsabilidad. Bueno, buen gol de Ale, buen gol de Alastello. Alastello que fue la gran figura anotadora del partido de Barcelona con Anceudiana, se acaba también de conseguir su primer tanto, a punto de cortar al Estello precisamente, pero es Borja Méndez el que en su intento de recuperar el balón lo ha perdido, de nuevo Academia Octavio que pierde otra opción en ataque, y ahí está jugando el meridiano Balomano Antequera para irse de tres, vamos a ver si lo consigue. Nacho Soto, Nacho jugando, fue la posición de extremo, donde el que consigue anotar es Juanma Cabrera, pero el gol que ha sido anulado, balón a la contra rápida de Academia Octavio y gol. Lo que podía ser un 4-1 se ha convertido en un 3-2. El gol para el conjunto Vigués, el gol conseguido por el jugador número... 76. 76, que es Ángel Iglesias. Gol para Academia Octavio, reduce diferencias el conjunto gallego, 3-2. A punto ya de irnos al minuto 4 de encuentro, Nacho Soto jugando con Adrián, Adrián ahora con Alastello que trata de irse, bota para adentro, allí es frenado por la defensa, por el centro de la defensa, de su rival, Juanma Cabrera junto al balón, Juanma Cabrera lo va a poner en el juego sobre Adrián Santamaría, Adrián Santamaría sobre la posición ahora mismo de Nacho Soto, Nacho Soto sobre Manu, Manu y Díaz con Nacho, Nacho se la va a jugar, balón que es interceptado por el portero, rechace, balón que recupera ahora el conjunto Vigués, atención porque ahí va la contra, el contraataque a través del jugador número 9, de Rubén Figueredo, tiene que retroceder sobre sus pasos, porque ya se ha organizado también la defensa del conjunto antequerano, ahora bota una, dos, tres veces Borja Méndez, Borja Méndez que se la trata de jugar en uno contra uno, al final pierde en la posición de balón cuando trataban de jugar con el pivote, sin embargo ya se había señalado falta, esa infracción que ha señalado ya es sacada ya por parte del conjunto Vigués, Quino Soler desde el banquillo también aplaudiendo las acciones defensivas de los suyos, 3-2 dominando Academia Octavio en este principio de partido, ahí de nuevo Borja Figueredo que es el que trata de lanzar, y ahí ha estado Maez interceptando ese lanzamiento lejano del jugador de Academia Octavio, Alastello, con Alberto Castro, que deja ahora su lugar en cancha para Nacho Soto. Veamos que Nacho está arranqueante, está arranqueante, tanto en el replique anterior como en la incorporación, ahora se ve como que no está en las mejores condiciones. Sí, es lo que tú me decías antes fuera del micrófono, que tenemos con dos jugadores, un jugador entero, y dos jugadores tan importantes como Alberto Castro y como Nacho. Sí, 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 la verdad que son muy importantes, pero no están, no están, esperemos que sean capaces de cumplir, por lo menos de cumplir. Sí, sí, hay que solventar esta papeleta que supone para el meridiano Balomano Tequera la visita, la presencia del conjunto de Academia Octavio, un conjunto que no está bien clasificado, un equipo que está sufriendo muchísimo en este inicio de competición, Nacho Soto jugando con Adrián Santamaría, este con Alastello, Alastello que choca con un rival, sin embargo ha conseguido pasar antes, y el que se la va a jugar del extremo es Francis Morales, y se ha señalado falta al extremo antegrano, y ojo porque ahora Academia Octavio está atacando para igualar el partido, básicamente es que no sabe sobre quién pasar, lo hace al final sobre Pablo Galloso, Pablo Galloso de nuevo, sobre Borja Méndez, Pablo Galloso hacia la posición de Batán, ahora quien juega nuevo es Méndez, Méndez ante la posición de Adrián, choca con el centro de la defensa antequerana, pues para chocar, con Juanma Cabrera y con Joel Moreno, nada más y nada menos, la falta que se la cobran, y el árbitro después de haber caído los jugadores al suelo, que invita... El banquillo antequerano estaba reclamando falta en ataque, pero el árbitro interpreta que la falta de ataque es la consecuencia de un empujón del defensa avanzado, en este caso Adrián Santamaría, que se había quedado en defensa, y entonces pues estima que el empujón del defensor es anterior a la falta en ataque, y por eso de ahí lo que ha señalado. Pues ahí está, a punto de ponerse de nuevo el balón en juego, Borja Méndez, Borja Méndez trata de hacerle la pantalla a su compañero Juan Quinta, sin embargo el lanzamiento ha sido referido por May, ahí está la contra, el contraataque al conjunto antequerano con Alestello, Alestello que vota dos o tres veces, que bien ha jugado, sobre la posición de extremo, con Juanma Cabrera, magnífica esa visión que ha tenido Alestello, sobre el pivote antequerano, que no perdona en línea de siete metros, muy bien la circulación, muy bien la circulación por seis metros de Juanma, la verdad que estaba colocado en el lado contrario, y cuando ha visto que el defensa salía, circula por seis metros, y ocupa muy bien el espacio, y por supuesto muy bien el pase de nuestro atacante. Alestello, y magnífico también en esa definición, Juanma Cabrera, ahora Borja Méndez, que tiene apuros, Juan Quintas Borja Méndez, que es el director de juego del equipo visitante, y siete metros. Hemos querido arriesgar para robar bolas, y hemos dejado el pivote solo, y Joel ha defendido defensa interior, vaya. Pablo Galloso ha sido el jugador que ha sido objeto de esa pena máxima, de nuevo Cerillo, que ahora va a tratar de no errar ante May, el lanzamiento, con bote incluido, que esta vez sí propicia que José Cerillo anote el primer tanto, en su cuenta individual, tercero para Academia Octavio, ya caminaba para el minuto ocho de encuentro, ventaja mínima de momento para el meridiano balonmano Tequera, y que podemos decir en un principio de estos minutos jugados, Paco. Pues la verdad, los ataques yo creo que se están imponiendo a la defensa, son pocos los ataques, nos pitan paso, yo creo que la defensa no están ahora mismo muy lúcida, y el que sea capaz de imponer un poquito su defensa, porque los ataques, como te digo, ahora mismo se están imponiendo. Pues ahí está el jugador número nueve, Rubén Figueredo, dejando su posición en ataque, a su compañero Pablo Galloso, para iniciar ese ataque estático y posicional, del conjunto de la Academia Octavio, Borja Méndez, con Pablo Galloso, este con Batán, ahí está de nuevo Borja Méndez, el que se la va a jugar, y el que la incrusta, en segundo palo, magnífico el lanzamiento de Pablo Galloso, que iguala el partido a cuatro. Lo dicho hasta ahora, los ataques se están imponiendo claramente a la defensa, las defensas no están impidiendo nada, se está moviendo el balón muy claro, los lanzamientos son también muy claros, y entonces pues, el que esté un poquito más inspirado en defensa, será el que, el que yo creo que va a salir victorioso del partido. Manu Díaz jugando hacia atrás con al Estello, este con Adrián Santamaría, que se la va a jugar de nuevo, es en la posición de extremo, donde Manu se encuentra con la mano, con el brazo salvador, de Jorge García Lloria, que es el que evita que el balón entre en su portería, balón de Nacho sobre Juanma Cabrera, se había señalizado previamente falta, en favor del conjunto antequerano, Juanma Cabrera que va a poner el balón en juego, sobre Adrián Santamaría, que hace lo propio con Nacho, Nacho Soto el capitán, con Adrián Santamaría, este con al Estello, que viniendo desde atrás la clava por el centro, sin que Jorge García pueda hacer prácticamente nada. Lanzamiento muy cómodo, lanzamiento muy cómodo, y si dejan que lance desde ahí, pues lo normal es que tenga éxito. 5-4, ataque ahora para Octavio Borja Mendes, Borja Mendes que bascula hacia el centro, enviando sobre Rubén Figueredo, que ha votado, pero se ha encontrado con la falta de la defensa antequerana, Juan Quintas es el que, ahora mismo va a poner el balón en juego, sobre la posición de Pablo Galloso, Pablo Galloso de nuevo sobre Borja, Borja sobre Quintas, de nuevo Borja Méndez, jugando ahora el equipo antegrano, cerrado en defensa, Ferre a 6-0, y error en el pase. En el momento que ha habido alguien que ha salido a disuadir, o ha entorpecido un poquito, pues el pase no ha sido tan certero, y a partir de ahí, buena finta, buen gol, buen gol. Excelente Nacho Soto, el capi, después de la finta, al segundo palo, impidiendo la acción de Jorge García, a Giorgia para conseguir y para hacer subir ya el sexto, la media ocena de goles, para el meridiano balonmano antequera, que de nuevo se va de dos, a ver si conseguimos cuanto antes marcar un poquito de diferencias, que sería importante Paco. Sobre todo el que conjamos confianza atrás, yo creo que es importante hoy tener confianza atrás, para que en un momento dado, cuando arriesgue, arriesgue con todas las consecuencias, en defensa, y sea capaz de robar o precipitar su fallo, para que podamos sacar, muy bien, muy bien, muy bien, eso es, eso es lo que hay que hacer, que se arriesgan, pues sí, y la mayoría de esas salidas, pues van a tener acierto, pero tenemos eso, que coger un poquito de confianza ahí atrás. A mí me da la impresión, no sé por qué, ahí se va Borja Mendes, Borja Mendes, se ha encontrado, con la intervención de May, que ha abortado una clarísima oportunidad, para el central del conjunto, Viguez, y amarilla, amarilla para Borja Mendes, sale rápidamente a reemplazarle, al esconde en defensa, hace lo propio también Rubén Figueredo, decíamos que, no sé, vemos un poquito, tocadito de moral a Octavio, hemos visto, con la situación la tabla, igual le puede poder, como forcemos un poco la máquina, y nos vayamos. Ahí, ahí, yo creo que, sobre todo, en el deporte, lo que es la mente, es muy, muy, muy importante, el equipo que lo lleva de cara, es capaz de, buen pase, se encontró ahora también, con la mano salvadora, de Jorge García, decíamos que, el equipo que lleva las cosas de cara, tiene muchísima más confianza, en sacar éxito, en todas sus acciones, y el equipo que se le complica un poquito, pues, pues en este caso, como estamos hablando de Octavio, en esta temporada, pues, bueno, le cuesta más trabajo, tiene menos confianza, buen robo, buen robo, que bien, Jorge, que bien, queríamos decir, en ese corte, Alberto Castro, y el lanzamiento, prácticamente, de área a portería, se ha ido un poquitín alto, por encima del travesaño, del marco que defiende, Jorge García, Lloria, pero bueno, tenía intención la jugada, ¿no? sí, hay que saber también, apreciar y valorar esos momentos, ¿no? Lo que un jugador decide tomar esa decisión. Cuando un jugador decide tomar una decisión, hay que aplaudirlo, y que él mismo sea capaz de decir, pues, bueno, pues, se puede hacer mejor, no se puede hacer. Barón de nuevo, que va a perder en ataque. Esas salidas que estábamos diciendo, son las que provician que el pase no sea bueno, que se precipite, y que recuperemos la bola. Bueno, pues, parece que ahora está teniendo más apuros, estamos intensificando un poquito en defensa las acciones. A ver si en ataque estamos un poquito más inspirados, que nos vayamos de tres, cuatro goles, que eso nos dé todavía muchísima más tranquilidad, confianza, y que el partido vaya robado. Estamos atacando para irnos, y para obtener la mayor ventaja, de momento, en el Luminoso, desde que empezara el partido. Adrián con Álex, Álex con Nacho, Nacho y la cinta, ante su rival, concretamente ante Galloso, el lanzamiento, el pase magnífico, desde el centro del ataque, hacia la posición de Manu Díaz, que ha tratado de abrirse espacio, hueco y ángulo, pero se le ha ido por encima su lanzamiento de la portería, Jorge García. El ataque de Academia, Octavio, que no se hace esperar, Cerillo jugando sobre la posición, que bien defendido, bueno, está por cuatro hombres, de Juan Quintas, y la amarilla para Joel Moreno, pero bueno, había que hacer eso. Sí, 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 había que forzar, porque se había emparejado, el pivote de ellos, se había emparejado con Juanma, le saca, bastante envergadura, y entonces había que ayudar, y bueno, han estimado los árbitros, de que la ayuda de Joel, no ha sido todo lo reglamentaria, todo lo reglamentaria posible, ¿no? Bueno, pues ahí está, ahí está atacando, a través de Borja Méndez, Borja Méndez, con Quintas, este con Galloso, Galloso que trata de elevarse, y lo que hace falta, sobre Juanma Cabrera, Alberto que saca rápidamente, sobre Manu Díaz, que tiene que retroceder, y tranquilizar un poco el juego, y esperar también, los cambios que se producen, con las entradas de Adrián, y también de Nacho Soto. Cambio defensivo de... Ojo, porque Nacho trata de irse, tenía espacio, no le había dado tiempo, a hacer el cambio de ataque defensa, y entonces pues, se había quedado, jugador número 6, haciendo defensa en Amorzado, o defensa vista, no sé cómo estaba, la cuestión es que no... Ahí está, haciéndole pantalla, para que intentara el lanzamiento, al Estello, pero este se le ha ido, un poquito a la derecha, a la portería del portero Vigués, ahora el contraataque, y el error en el lanzamiento, iba a haber tarjeta amarilla, para Alberto Castro, Juanma Cabrera, para Juanma Cabrera, perdón, Juanma Cabrera, la falta, que se cobran los colegiados, en favor del conjunto, rojo y blanco, de Academia Octavio, todo un clásico, que visitan Tequera, en esta tarde, del sábado, y que desde luego, habría que utilizar el término, socorrido en muchas ocasiones, para decir que cualquier, tiempo pasado fue mejor, para este conjunto Vigués, que no está atravesando, su mejor momento deportivo, con esa posición en la tabla, momentáneamente, en la clasificación general, en puesto de descenso, junto a, a Mená Barzaraus, y también el balonmano Cisne, los tres están ahí, pues prácticamente en un pañuelo, con cuatro, los dos gallegos, mientras que el Vasco está con tres, jugando en ataque, ahora Academia Octavio, ahí está Galloso, Galloso jugando con Borja Mente, de nuevo Galloso, y el árbitro, que indica falta, de Alberto Castro, si la verdad, que Alberto Castro, del 6-0, está haciendo alguna salida, sobre todo para, para puntear un poquito, y que la circulación de balón, del equipo gallego, no sea tan cómoda, como, Alberto, Alberto Castro, eso debe ser sancionado, no, no, son dos minutos, son dos minutos, se ha desentendido totalmente, eso tiene que ser dos minutos, Rubén Figueiredo, se ha desentendido, ha ido al brazo, lanzador y ejecutor, de Alberto, que se duele, se va al banco, pero creemos que no ha sido, absolutamente nada, pero la sanción, que le correspondía, no era esa amarilla, no, clarísimamente, directamente se desentiende, de lo que es el jugador, y va solo al brazo, eso es muy peligroso, entraba con todo, Alberto Castro, Figueiredo, bien, bien, bien Adrián, le pidió, y Adrián Santamaría, que consigue, consigue anotar, en la portería, de Jorge García, Adrián, consigue su primer tanto, y ojo, porque abrimos ya, brecha, la mayor ventaja, que hemos tenido hasta el momento, en el marcador, 7-4, domina el meridiano, Balmán Tequera, pues sí, la verdad que, pedíamos eso, un poquito de, de certeza, en defensa, que la estamos teniendo, pero en ese momento, hemos perdido un poquito, de efectividad en el ataque, va a ver si somos capaces, de eso, de aunar las dos cosas, y, y seguro que el partido, lo sacamos bien, ahí está, jugando, Pablo Galloso, la falta, que es señalada, Batán, con el balón, hacia la posición, de Méndez, Méndez con Figueredo, Figueredo de nuevo, con Borja Méndez, Borja Méndez, ante Alestello, pues no señaliza, lo que han levantado el brazo, indicando que están ya, el aviso de pasivo, exactamente, el aviso de pasivo, para el conjunto gallego, balón hacia el pivote, que no se ha entendido, y el contraataque, que va a llegar a mano, de Francis Morales, que no perdona, Francis Morales no perdona, el entrenador va a tener, que pedir tiempo muerto, efectivamente, tiempo muerto en cancha, domina, y en este momento, dobla en el marcador, el mediano, balón mano antequera, al Academia Octavio, 8-4, 8-4, cuando cumplimos el minuto, 17 y medio, ya ha pasado, de esta primera mitad, y bueno, tras estos minutos, evidentemente, Octavio se está demostrando, y está haciendo honor, al puesto que ocupa la tabla, porque... Sí, la verdad que, lo primero que se nota, es que falta, falta para que sea un equipo, vamos a decir, muy competitivo, faltaría un zurdo, en la primera línea, cosa que no tiene, después, solo, solo trabajan con tres jugadores, en primera línea, y eso hace que, queramos o no queramos, si siguen así, el nivel va y bajando, yo esperaba, que apostaran un poquito más, el juego de extremo, con cerillo, pero, hasta ahora, los dos lanzamientos, han sido desde 7 metros, y además, uno incluso, estrellando el balón, en la madera, así que... La vida está llena, de pequeños momentos, tus prioridades cambian, piensas en lo mejor, para ti y los tuyos, y quieres ver el futuro, claro, y Meridiano. Meridiano, compañía de seguros. ¡Gracias! 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 Yo creo que no puede estar muy contento, el entrenador visitante, y de ahí, el haber pedido tiempo muerto, y... estaremos que no... o que sigan en la misma racha. Que sigan con la misma dinámica, Javier Fernández, haciendo las indicaciones, con pizarra en mano, a todos los jugadores, de su equipo, que ahora mismo, están en cancha, y que van a reanudar, en breves segundos, este encuentro, de Balomano, correspondiente a la, división de honor plata, y a la jornada, en este caso, undécima del campeonato, en la que de momento, el Meridiano Balomano Tequera, pues, está derrotando, al Academia Octavio, 8-4, los digueses, que van a sacar de centro, tras la consecución, de ese último tanto conseguido, en contraataque, por Francis Morales, y ahí, está en cancha, Andrés Piñeiro, que entra, por vez primera, en el partido, el hermano, de, Ángel Piñeiro, ahí está, jugando ahora, hacia la posición, de Figueredo, Figueredo con Cerillo, de nuevo Figueredo, Figueredo con Borja Méndez, Piñeiro, Borja Méndez, con Figueredo, Figueredo, ahora, el equipo antequerano, bien armado atrás, vamos a ver, qué acción, y ha habido un choque, entre dos, verdaderos, tanques, balón que ha llegado, hacia la posición de extremo, donde el que no ha perdonado, ha sido, Ángel Iglesias, que ha batido, a May, quinto gol, para el conjunto visitante, ha habido un relevo, lo que pedíamos, bueno, lo que pedíamos, lo que parecía, que no iba a haber, pues ha habido un relevo, en la primera línea, y bueno, una circulación, del extremo, diestro, hasta seis metros, pues, ha recibido un pase, no lo hemos sabido defender, bien, jugando al estrelló, al estrelló con Adrián, Adrián Santavaría, que juega, y ha perdido el balón, que no ha podido recuperarlo, solamente ha podido tocarlo, Figueredo, de nuevo en ataque, el equipo antequerano, de la posición de Adrián, que se encuentra con, el brazo salvador, ahora hay una, ahora y ahora, bueno, lo importante, lo importante, el gol, vamos a dejar todo lo otro, lo importante del gol, la verdad que ha habido, un buen pase de Nacho, que ha visto muy bien, como Adrián, penetraba solo, pero se ha encontrado, con el portero, pero después, tras una serie de rechaces, el balón le ha vuelto, y esta vez no ha perdonado, lo más importante, es como hemos seguido, esa jugada hasta el final, hemos peleado, la hemos peleado, y aquí hay que alabar eso, la actitud de todos los jugadores, peleando por cada balón, se lamenta Jorge García Lloria, que en primera instancia, había hecho una buena intervención, pero que después, después no ha podido, no ha podido, resolver definitivamente, esa acción de ataque, del conjunto antequerano, y no ha impedido, que el noveno, suba al luminoso, del Fernando Arguelles, jugando Figueredo, Figueredo con Jorge, Jorge Méndez, jugando, ahora el equipo muy lejano, todavía del área de 9 metros, ahí está Figueredo, Figueredo jugando con Piñeiro, hacia la posición de extremo, donde ahora el que no perdona, es Iglesias, que hace subir, no hemos defendido bien, no hemos descontado, no hemos descontado, por el lado, por el lado izquierdo, de nuestra defensa, y ellos han logrado, una superioridad, relativamente fácil, sexto gol, para Academia Octavio, 9-6, Nacho Soto, jugando, con, bueno pues, con Jesús Mijas, Jesús López, perdón, un pequeño lapso, Jesús López, hemos perdido, nuevo la posición de ataque, porque ahora el que se va, hacia adelante, de nuevo, es Pablo, Iglesias, que vuelve a tirar, May, es el cuarto gol, ya de Iglesias, en el, marcador particular, del equipo visitante, que ha reducido, hacia la mitad, la desventaja, que tenía, 9-7, igual es que, estamos un poquito confiados, en ataque, porque las cosas, no estamos saliendo fácil, y hay que, hay que elaborar la jugada, para que, volvamos a lanzar, con la misma facilidad, que estábamos lanzando hasta ahora, es decir, lanzamientos prácticamente, o casi todo muy claro, ahí hay que molestar, hay que molestar, hay que molestar, hay que molestar, la falta, del jugador, Rubén Figueredo, sobre la posición, de Al Estello, Al Estello, jugando ahora con Adrián, Adrián que juega con Nacho, Nacho con Gales, ahora parece un poquito, más activa la defensa, de Academia Octavio, jugando Nacho, que se la va a jugar, dentro, dentro, el lanzamiento de Nacho, tomando responsabilidad, en los momentos, que hay que tomarlo, rápidamente, el ataque, tras saque de centro, de Academia Octavio, que se produce, pero tiene que esperar, a que, bueno, pues a gol, gol, un poco extraño, es que lo hemos dejado, es que lo hemos visto, pero no hemos hecho nada, por defenderlo, balón que se ha ido, de palo a palo, que tontamente ha entrado, en la portería, tras el lanzamiento, de Juan Quintas, y el octavo, para Academia Octavio, 10-8, con demasiadas facilidades, las últimas acciones, no hemos estado bien, estamos muy relajados, en defensa, demasiado, pues la ventaja, que tenemos, no es precisamente, para estar demasiado tranquilo, ni mucho menos, porque, volvemos a perder bola, Ángel Iglesias, menos mal, que Nacho ha recuperado, Nacho, que se va hasta adentro, y la falta, que es señalada, ha caído dentro del área, la verdad, que lo menos malo, ha sido la recuperación, del balón, porque, yo veía ya, el contraataque, casi casi claro, de, 7 metros, bien, pues ahí está, jugando, hay, 7 metros, para un equipo, del conjunto visitante, y ahí está, la acción, que ha sido decretada, por los colegiados, Moedano Fernández, y Peris Ors, que recordamos, son los árbitros, de este partido, el lanzamiento, desde 7 metros, Nacho Soto, se encamina hacia él, y se encuentra, con la mano salvadora, del portero, Jorge García, que ha impedido, que subiera el marcador, era un décimo, para los antegranos, y ojo, porque parece, que ha ofrecido, ha ofrecido, y ha tapado después, muy bien con los brazos, la verdad que, es un portero muy experto, bueno, pues la intervención, de Jorge García, que impide, que se vaya de nuevo, de tres tantos, el conjunto antequerano, jugando Borja Méndez, en ataque estático, este con Ángel Piñeiro, de nuevo Borja Méndez, Borja Méndez, con Rubén Figueredo, de nuevo Borja, todavía muy lejos, de la zona de 9 metros, del equipo antegrano, pasando el balón, de un jugador a otro, jugando ahora, con la posición de extremo, donde el que trata, de anotar, y lo hace, es el jugador, Dani Bernalde, no podemos dejar, un uno contra uno, a un jugador, con tanto volumen, en el, con tanto volumen, con tanto peso, en el pivote, en uno contra uno, contra un defensor nuestro, hay que hacer más ayuda, y sobre todo, intentar que no, bueno, hacia el extremo, donde Francis Morales, va a tratar de anotar, y este si que no falla, ahora Francis, si ha conseguido, el tanto, es ya el cuarto, está teniendo, en jugadas como esta, es donde se ve, la importancia de Nacho, que aunque esté renqueante, pero la visión que tiene, de juego, para en un momento dado, atraer defensores, y ser capaz de dar el balón, al jugador mejor, mejor posicionado, de nuestro ataque, y bueno, pues, eso, garantía de gol, yo creo que, está sopesando, Kino Soler, está sopesando, el tener un jugador, renqueante, pero con esa visión, cuidado con el pivote, que se desdobla, a ver, a ver, a ver, Figueiredo con Piñeiro, Piñeiro sobre Borja Méndez, Borja Méndez, jugando ahora, sobre Alex Conde, Piñeiro, de nuevo, sobre Borja Méndez, la defensa del equipo, antegrano, que trata de, impedir el lanzamiento, pero al final, Borja si consigue, anotar en la portería, del conjunto, antegrano, nuevo tanto, para Borja Méndez, el décimo, para, cambio en nuestro ataque, para Academia Octavio, que se ha metido del partido, pues si, entre su acierto, y nuestros errores, la verdad que está en el partido, 11 días, falta todavía, de 36 minutos, una renta, demasiado corta, bueno pues cambios, en la dirección de juego, ha entrado Cristian Moll, también ha entrado, el jugador Luis Castro, balón hacia Jesús, Jesús, muy bien circulado, muy bien movida la bola, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, gol de Jesús López, desde el extremo, el primero en su cuenta, el duodécimo, para el meridiano, balón mal antequera, que de nuevo, cobra ventaja, de dos goles, y ahí está saliendo, de nuevo a cancha, el pivote, Dani Bernández, que ha sido el autor, del último gol, del conjunto visitante, un hombre, como decía bien Paco Soto, un hombre, de muchísimo peso, físico, es imposible, en un uno contra uno, es imposible, Alberto Castro y Joel, están tratando de marcar, ahora error en el lanzamiento, en el lanzamiento, de Batán, ahora tenemos opción, de nuevo, de devolver la ventaja, de tres goles, jugando Cristian Moll, que está en cancha, avanza, suelta la volante, y la falta que se ha producido, y que es señalada, a favor del equipo antequerano, es Juanma Cabrera, que la pone en juego, sobre Cristian, Cristian con Luis Castro, Nacho Soto, de nuevo con Cristian Moll, ahí está Luis, circulando todavía, lejos de la zona, de nueve metros, Cristian Moll ahora, con Jesús López, Jesús López con Nacho, Nacho vamos a ver que hace, pasa de nuevo, sobre Cristian, Cristian con Jesús, que se tiene que abrir un poquito, balón para Nacho, que tomar decisiones, balón de Nacho, sobre el extremo, sobre Juanma Cabrera, la falta que ha señalada, y brazo ya en alto, a ver cómo no los vamos, a ver cómo no los vamos, ahí va el lanzamiento, de Cristian Moll, flojito, demasiado, demasiado, volando, y sin problemas, para Jorge García, ataque para Caniño Octavio, y el que se la va a jugar, balón al palo, el lanzamiento, el jugador número nueve, en segunda instancia, es el que si consigue marcar, le hemos dado esa posibilidad, es el jugador, Alex Conde, primero en su cuenta, un décimo, y no nos marchamos, no, 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 no nos marchamos, nos está costando trabajo, parecía hace unos momentos, con el 8-4, que íbamos a abrir, ya definitivamente hueco, no ha sido así, entra en cancha, ahora Cristóbal, la verdad es que, la verdad es que, cuando hemos estado acertado, en ataque, no lo hemos estado en defensa, o al contrario, y eso es lo que hace, que no, que no nos vayamos del todo, Nacho, se la va a jugar, y se la juega, pero toca a Jorge, lo suficiente, para evitar, que Blavio entre en su portería, de nuevo ataque, para empatar el partido, del equipo Vigués, a ver, porque este ritmo de encuentro, probablemente no nos beneficia ahora, jugando Borja Méndez, con Figueredo, Figueredo con Piñeiro, Borja Méndez, se va hacia el centro, sobre la posición de Batán, el lanzamiento de Jorge Méndez, y gol, golazo, golazo, gol de Borja Méndez, empate a 12, y vamos a ver. La verdad que, las salidas que hemos hecho antes, para que ellos pierdan la bola, esas salidas puntuando, o haciendo que dudasen en el pase, no se están efectuando ahora, están moviendo muy cómodo, por 8 o 9 metros, y entonces pues, queramos o no queramos, un equipo de la B, si le dejan mover ahí, cualquier jugador es capaz de lanzar, con comodidad y tener éxito. La vida está llena de pequeños momentos, tus prioridades cambian, piensas en lo mejor para ti y los tuyos, y quieres ver el futuro, claro y meridiano. Meridiano, compañía de seguros. Bueno pues hemos dejado, hemos dejado meterse en el partido, cuando habíamos adquirido una renta importante, de cuatro goles, al conjunto visitante, y ahí tenemos a Kino Soler, que ahora mismo, después de las últimas acciones, de los suyos no estará demasiado contento, de cómo se está realizando el trabajo en la pista, todo lo contrario, probablemente que Javier Fernández, que ahora sí trate de insuflar, esos ánimos a los suyos, para tratar de que el partido, siga siendo conducido de esta manera, como está haciendo en los últimos instantes, de empate a 12, quedan algo más de 3 minutos, 3.16 para la conclusión del primer tiempo, 12 a 12, el partido que está muy abierto. Sí, la verdad que anímicamente, no sería bueno el irnos abajo, al descanso, porque la verdad que lo hemos dominado, casi todo el partido del marcador, tanto en juego, como en el marcador, y entonces, pues, es importante, el que eso, seamos capaces ahora, de estos tres minutos, rentabilizar lo máximo posible, para irnos siquiera uno o dos goles arriba. Pues sería importante, sí, porque son pocos minutos ya, lo que restan para que los jugadores caminen, directos a vestuarios, para el descanso entre periodo y periodo, el saque de centro, tras la consecución del gol de Borja Méndez, que pone el empate en el marcador, se va a producir para el equipo antequerano, hay cambio de balón, Luis, que se lo deja a un rival, para que también, lo toque, y ahí está Cristóbal, que lo pone en juego, sobre, Cristian Moll, Luis Castro, Francis Morales, de nuevo Cristian Moll, Cristian Moll con Nacho, Nacho Soto, de nuevo Cristian Moll, ahí está Nacho, jugando de nuevo con el chileno, balón para Luis Castro, Cristian, muy alejado todavía de zona de nueve metros, jugando ahora con Luis, Luis trata de votar, lástima, se le va el bote, se le va el bote, y el balón también en el contraataque, que se le va, el apriento de Jorge García, hacia Víctor León, no ha podido ser, recibido, recepcionado por este, balón de nuevo en banda, para los antequeranos, Luis Castro con Francis, Francis con Luis, Luis con Cristian, Cristian con Nacho, que trata de hacer una cinta, es marcado Cristian Moll, por dos rivales en el centro, que le impiden, la progresión, doce y medio, para el descanso, desde el tiempo muerto, no ha habido, movimiento en el marcador, continúa el marcador, empate a doce, Cristian Moll, jugando con Luis Castro, Luis Castro con Cristian, Cristian Moll, Cristian Moll con Nacho Soto, Nacho Soto, que trata de jugar, con Francis, ojo, porque es, balón robado, los árboles que no señalan nada, el golpe, todo el minuto quieto, y golpe, obviamente, golpe franco clarísimo, no me digáis a mí, que ha podido soltar el balón, bien, allá, todo el mundo parado, esperando que, lo lógico, lo lógico, lo lógico, si te están agarrando, si te están agarrando, no te permiten hacer el pase bien, bueno, pues, Borja Méndez, que se ha ido directo, no ha encontrado oposición, el jugador consigue el decimotercero para el conjunto visitante, y ahora Cristian Moll que se encuentra de nuevo con el muñeco, en este caso, con el portero, Jorge García, ojo, porque estamos, en esa jugada, en esa jugada ha quedado muy bien la ley de la ventaja, primero ha habido un agarrón, tiene que dar ley de ventaja, pero después tiene que sancionar al jugador que ha agarrado, es decir, disciplinariamente, tiene que parar el partido, y amonestar o excluir, al jugador que ha agarrado, a nuestro pivote, a Cristóbal. En la academia Octavio, que se ha venido arriba, entre unas cosas y otras, Piñeiro, jugando con Borja, Borja Méndez con Figueredo, de nuevo este Borja Méndez, el lanzamiento de Borja Méndez y gol, gol de Borja Méndez, del quinto, ojo, se va 12-14, un minuto 10 para el descanso, y la dinámica en la que hemos entrado, desde luego no nos gusta. No, no, lo mejor que puede pasar, es que llegue ya el descanso, que tengamos, que pongamos la idea clara, que sepamos lo que tenemos que hacer, tanto en defensa como en ataque, y que esto cambie. Nacho, jugando con Luis, Luis con Nacho, Nacho encuentra hueco, y gol de Nacho, encontró hueco, se fue hacia adentro, y no pudo hacer nada Jorge García, reducimos distancias, 13-14, algo menos de un minuto, 40 segundos para la conclusión, y está indicando Javier Fernández del banquillo, que un solo ataque, que agoten el tiempo al máximo posible, para que nuestro equipo, no tenga posibilidad de recuperar bola, y de marcar gol, Piñeiro con Borja Mendes, de nuevo, Piñeiro, Borja Mendes, ahora dice, Borja Mendes, yo el moreno que trata de impedir, la acción, pero le están permitiendo, le están permitiendo, demasiado tiempo, antes de sacar, ahí está el lanzamiento, ahora, se encuentra con, la intervención, se equivoca Javier, mal jugado, muy mal, que da todavía tiempo suficiente, para haber conducido el balón, y ojo, porque menos mal, que ahora el lanzamiento, de Rubén Figueredo, es interceptado por Cristóbal, porque se iba directamente, hacia la portería, que mal, hemos seleccionado, esa última acción de ataque, hay que, en el momento que un jugador, coge el balón, en este pabellón, que tenemos la suerte, que tenemos dos marcadores, jugador que coge balón, siempre tiene un marcador de cara, entonces tienes que mirar, siete segundos en balón mano, te da tiempo a mucho, bueno, pues el error del final, del primer tiempo, es una consecuencia, de como hemos jugado, los últimos minutos, o sea, mal, vamos a volver, en la segunda parte de Paco, a llevar las incidencias, de este encuentro, que de momento perdemos, 13-14, ante Academia Octavio, no sin antes, pues bueno, hacer una valoración rápida, de este primer tiempo, pues el partido jugaba a racha, yo creo que diría a racha, no una primera parte, vamos a decir igualada, hasta casi el empate a cuatro, por ahí, nos distanciamos de cuatro, pero después no sabemos, mantener esa ventaja, y lo que ha llevado, pues que la segunda parte, vamos a decir así, o la tercera parte, de esa primera mitad, pues ha sido claramente visitante, y lo que ha hecho, que se vayan ellos uno arriba, en el marcador. De acuerdo, pues volveremos, vamos a llevar las incidencias, desde el pabellón Fernando Arguelles, desde este partido, desde la división de la Oral Plata, que enfrenta al meridiano, a la mano Tequera, y a la Academia Octavio, recuerden, descanso, 13-14, para el equipo Vigués. La vida está llena de pequeños momentos, tus prioridades cambian, piensas en lo mejor para ti y los tuyos, y quieres ver el futuro, claro y meridiano. Meridiano, compañía de seguros. ¡Gracias! ¡Gracias!